¡Sí, todos estamos de acuerdo de Satanás! Y dígame una cosa, Capitán Joaquín Arias, ¿está usted seguro de lo que dice? ¡Explíquese! Le digo, señor alcalde, señor rey, muy santo intuición, yo los vi, yo los oí, quieren romper con el reino español, crean un país, su propio país, con las ideas, con las ideas de los desarrapados de París. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El que lo reunió, el Capitán Allende, el más virtual, don Miguel Hidalgo, el más ocularial, el Capitán Allende, los más radicales, el que empeño y que meterió González, y de imprevenente matiz, la más osada doña Joseta Martínez, ser la esposa del corregor. ¡Sí, lo felicito por su trabajo! Te aseguro que cuando acabemos con estos signos alzados, no acenderemos tu puesto. Gracias, señor, muchas gracias, vuelvo a ser conmigo para todo. Morirán, herejes rebeldes, morirán, en el nombre de Dios y del Rey, morirán. Morirán, herejes rebeldes, morirán, en el nombre de Dios y del Rey, morirán. Morirán, herejes rebeldes, morirán, herejes rebeldes, morirán. Morirán, herejes rebeldes, 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 morirán, here Llevaremos en la prensa Yo sonaré Para que sí Esa gran politropía Estará también En risa del corazón Tenemos que agradecer a con esto Ya que sin su mensaje estaríamos presos Hay una lista detallada de todos los otros Que ya conocen mi rey ¡Que mueren más el gobierno! Compañeros, los hechos dificultosos Tales como los presentes Los convocan los valientes Los concluyen los dichosos Muchos de los que estamos aquí no llegaremos hasta el final Pero vale la pena Es nuestra cita con la historia ¡A coger la chupina! ¡A coger la chupina! ¡A coger la chupina! ¡A coger la chupina! ¡Espalia no se desmás! ¡La nueva España no se desmás! ¡Nos llamaremos! ¡Nos llamaremos! ¡Nos llamaremos! ¡Nos llamaremos! ¡México! ¡México! significa que el olvido de la luna, la muerte de España nos vemos más, la muerte de España nos vemos más. Nos llamaremos, nos trataremos, México, México, el olvido de la luna. Gracias.